Estos días los abulenses ni pestañean y es que nadie quiere perderse lo que nos ofrece la séptima edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Hasta el próximo día uno pasarán por aquí 37 compañías de 17 nacionalidades diferentes. Un ejemplo de ello son los franceses Circo en Trenu, que llegan con este espectáculo por primera vez a Castilla y León. Y también estrenan, pero en esta ocasión a nivel nacional, la compañía Le Fil Juge Napal. Música, una funambulista y un cable móvil. Todo con la muralla de Ávila de fondo.